Recuerde que los detalles de su casa marcan la diferencia. ¿Qué tal cambiar un rodapié? ¡Mire qué fácil! Vamos a necesitar el nuevo rodapié. Silicón y una pistola para silicón. Cuando vaya a comprar su rodapié, tome en cuenta los colores del espacio en el que estará, para que haya armonía. Con mucho cuidado, quite el rodapié anterior. Coloque provisionalmente el rodapié y cuando esté seguro de su posición, aplique el silicón a lo largo de la pieza. Presione por unos momentos y repita las veces que sea necesario. ¿Vio qué fácil? ¡Espere más consejos de EPA para mejorar su hogar!